Egunon a todos y gracias por acompañarnos en esta jornada en la que vamos a compartir las tres guías metodológicas que forman parte de la herramienta Climate and Circularity Calculator. Mi nombre es Ana Mezo y me acompaña a la mesa mi compañero Niobe Iñigo Aispuru. Ambos somos técnicos del área de Economía Circular. Egunon Iñigo. Egunon Ana. La herramienta Climate and Circularity Calculator facilita el cálculo con enfoque de ciclo de vida de la huella de carbono, huella ambiental e indicadores de circularidad desde un enfoque de organización y la huella de carbono y huella ambiental desde un enfoque de productor. Que como sabéis es el primer paso para que cualquier organización pueda plantear objetivos de mejora ambiental más sólidos. En la jornada vamos a compartir brevemente los contenidos de las guías metodológicas para la integración de métricas de evaluación de impacto ambiental de organización, para el análisis y planificación de la mejora de la circularidad y para la adopción de objetivos basados en la ciencia. Estas guías estarán a vuestra disposición al finalizar la jornada, que las vamos a publicar directamente en la web de ILOE. Una vez que acabemos las ponencias podremos pasar a un turno de preguntas y para eso por favor podéis utilizar el chat de la plataforma para trasladarnos las dudas y consultas en cualquier momento, aunque intentaremos responder a todas ellas al finalizar la exposición. En el caso de que nos quedemos un poquito cortos de tiempo, responderemos a todas las preguntas por escrito a través del mail a todos los asistentes. La acogida de esta jornada ha sido muy grande. Tenemos más de 200 personas inscritas, aunque en estos momentos no estoy viendo cuántas están atendiendo la jornada. Esto nos está dando una medida de la relevancia creciente que tienen en general los aspectos ambientales y en particular todos los aspectos de la descarbonización en las empresas. Sin más, y como tenemos una agenda bastante apretada, le doy paso a mi compañero Íñigo. Bueno, y bueno, oin guzti hoy. Eta eskerrik asko gugase gotegai tic. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a empezar a presentar la primera de las guías, que es la guía para el análisis y planificación de la mejora de circularidad en las organizaciones. El objetivo de esta guía, como su nombre indica de una forma bastante clara, es ayudar o dar directrices para mejorar la circularidad de las organizaciones a través de un proceso planificado. Entonces, pone el foco sobre todo en la parte de cálculo de indicadores de circularidad, pero también da una serie de directrices y recomendaciones para poder identificar oportunidades para mejorar el desempeño circular. Siempre con ese enfoque de organización. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes también los encontramos en el Basic Ecosystem Center, en este caso nos remontamos a 2019. En este momento, las empresas del sector eléctrico que participaban aquel año en el Basic Ecosystem Center identifican la necesidad de buscar metodologías que sirvan para evaluar la circularidad de su organización. Estuvimos trabajando en 2019 y en 2020 generamos una publicación que es cómo definir una política corporativa en economía circular en el sector eléctrico. Con foco en diagnóstico, ¿no? De entender, es casi un benchmark de ver qué había y qué no había. Y la realidad o la principal conclusión es que en 2019, que fue el momento en el que hicimos el análisis, no existían estándares internacionales ni apenas metodologías orientadas a organización. Todo lo que se hablaba de indicadores de economía circular estaba asociado a territorios, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de flujos de materiales que calcula Euskadi con base anual. Pero vemos que a partir de 2020, pues esto empieza a estar un poco efervescente. En 2020 aparecen dos metodologías específicas por organizaciones. Una es Circulitics de la Fundación L. MacArthur y, por otro lado, el World Business Council for Sustainable Development presenta también en 2020 su metodología Circular Transition Indicators. Vemos que esta metodología, Circular Transition Indicators, ha ido evolucionando. Cada año han ido sacando una evolución, una nueva versión de cómo se pueden calcular indicadores de economía circular. La última es de finales de 2023, si no recuerdo mal, es de diciembre y estamos ya en la versión 4.0. En paralelo tenemos a ISO y a todos sus comités espejo que trabajan a nivel nacional, que empezó a trabajar en la serie ISO 59. Es la serie ISO de economía circular y esto nos ha llevado a que en 2024 se ha publicado la norma ISO 5920, que habla de medición y evaluación de la circularidad. De hecho, podríamos decir que cuando vamos a trabajar en mejora de la circularidad en organizaciones, deberíamos siempre referenciarnos al marco de trabajo de ISO. Son varias normas. La primera es la ISO 59004, que nos habla casi de terminología y principios. Y es muy importante porque existen o hasta este momento no existía una definición oficial internacional de lo que es economía circular. Entonces, ISO de alguna forma recopila lo que hay y dice, oye, economía circular lo vamos a definir así y ya tenemos una definición internacional. Tenemos la ISO 59010, que es una guía para empresas sobre nuevos modelos de negocio y trabajar en red. Tenemos la ISO 592010, que es la más relevante y la que he mencionado hace un momento, que se centra en cómo medir y evaluar la circularidad. Yo participo en los grupos de trabajo espejo de UNE en el desarrollo de esta norma. Tenemos la ISO 5940, que lo que viene a hacer es dar un formato estándar para que las empresas puedan transferir a lo largo de la cadena de valor información de circularidad de su producto. Y que es probable que esto luego tenga un reflejo en el pasaporte digital de producto. Y tenemos otra norma en esta familia, que es la norma 59014, relacionada con materiales secundarios y, sobre todo, la parte más relacionada con trazabilidad. Pero bueno, la nuestra, o la que nos interesa en este caso, es la 59020, publicada en 2024 o hace muy poquito. Entonces, esta norma nos proporciona el marco de trabajo, nos propone una serie de indicadores que tendríamos que considerar cuando vamos a evaluar la circularidad. Es una norma que aplica no solo a organizaciones, lo podemos aplicar también a producto, lo podemos aplicar también a territorio y nos recomienda utilizar esta serie de indicadores que vemos aquí. Vemos que tenemos indicadores relacionados con la entrada de recursos, con la salida de recursos, incluyendo también residuos, indicadores relacionados con energía, indicadores relacionados con agua e indicadores que relacionados con la parte económica con el resto de indicadores anteriores. Entonces, bueno, pues es un poco lo que decía, ¿no? Como casi todas las ISO, no nos establece una metodología específica o no nos da recomendaciones para calcular estos indicadores. Entonces, eso sí que lo podemos encontrar en otras metodologías, como es el caso de Circular Transition Indicators. Como decía, en 2023 se publica la versión 4.0 y en el Basque Ecosystem Center es la metodología que estamos aplicando. Esta metodología plantea una batería de indicadores. Hay un grupito de indicadores relacionados con cerrar el ciclo y ahí está el indicador que desde Joby consideramos que es el más relevante, que es el de porcentaje de circularidad material. Es un indicador que ya apareció en la versión 1.0 de esta metodología. Es decir, que el World Business Council for Sustainable Development también identificaba que era un indicador especialmente relevante. Vamos a tener indicadores relacionados con la circularidad del agua. Hay una forma de definir en la metodología lo que es entrada de agua circular, salida de agua circular y hay otros indicadores o subindicadores relacionados con la recirculación del agua dentro de la organización. Hay un indicador relacionado con porcentaje de energía renovable. Muy sencillito de calcular. Tenemos la parte de optimizar el ciclo y aquí tenemos otra serie de indicadores como, por ejemplo, el porcentaje de material crítico, el porcentaje de materias primas críticas que tenemos en nuestra cadena de valor, el porcentaje de tipo de recuperación, otro de los indicadores que desde Joby consideramos que es clave y que veremos un poco más en detalle en las siguientes transparencias. Un indicador que es bastante nuevo. Aparece, si no recuerdo mal, en la versión 3.0 que lo que hace es relacionar la vida útil de un producto con la vida útil estándar de un producto de referencia. Si he desarrollado un producto que me he enfocado en mejorar su durabilidad, pues es una comparación entre ese producto mejorado y un producto con el mismo servicio pero estándar. Y aquí aparece ese indicador que mencionaba antes de recirculación de agua in situ. Tenemos otro bloque de indicadores relacionados con el valor del ciclo. Y aquí esto es casi como el bloque que veíamos antes en la ISO 5920 que nos relacionaba la parte económica con otros indicadores. Tenemos productividad de material circular que se calcula como la facturación entre la cantidad de entrada lineal de materiales. Tenemos otro indicador que es ingresos asociados a productos circulares. Hay una definición de lo que son productos circulares. Y finalmente, este último bloque de impacto del ciclo es nuevo. Sobre todo la parte de impacto en la naturaleza aparece en la versión 4. Impacto de gases de efecto invernadero, si no recuerdo mal, aparece en la versión 3.0. Impacto de gases de efecto invernadero lo que busca es calcular la reducción de gases de efecto invernadero asociado a utilizar productos materiales circulares respecto a utilizar materiales lineales. Y el impacto en la naturaleza hace una estimación de la superficie que perdería calidad, digamos, superficie de suelo que perdería calidad asociado al consumo de materiales que tiene una empresa. La realidad es que todavía no hemos pilotado este indicador de impacto en la naturaleza y no tenemos todavía claro cómo funciona. Bueno, vamos a centrarnos en los indicadores clave que mencionaba antes. Desde mi punto de vista, el más importante es este, es el de porcentaje de circularidad material. Entonces, lo que hacemos aquí es una media ponderada entre el porcentaje de entrada circular total y el porcentaje de salida circular total. Digamos que lo que tenemos que hacer aquí es tener un inventario de todas las entradas y de todas las salidas. Y esas entradas y las salidas les vamos a asignar un porcentaje de circularidad. Es decir, si tenemos acero, me entran mil toneladas de acero y ese acero proviene en un 95% de chatarra, es materia prima secundaria, vamos a tener que 950 toneladas son circulares. ¿Qué es circular en las entradas? Circular es todo aquello que sea materia prima secundaria o materia prima renovable. Materia prima renovable no es cualquier producto que venga de madera, sino que considera, esta metodología considera que va a ser renovable un producto que venga de madera, por ejemplo, pero con unas condiciones o unas garantías de sostenibilidad en la gestión. Y en salidas circulares se considera que va a ser circular todo aquello que se pueda reincorporar después a la economía. Entonces, este indicador refleja la capacidad de una empresa para cerrar el bucle y desde nuestro punto de vista debería ser el indicador de cabecera de cualquier estrategia que incluya la economía de circulación. Aquí lo que tenemos es un poco la fórmula, pero la fórmula no deja de ser otra cosa que el calcular en términos de toneladas que entran circulares respecto a las toneladas totales que entran y las toneladas circulares que salen respecto a las toneladas totales que salen. Otro de los indicadores clave es el de tipo de recuperación. Este se centra en la parte de residuos. Entonces, lo que identifica es cuántas toneladas de residuos los gestionamos mediante sistemas de gestión circular. Reciclaje, remanufactura, reparación, reutilización. La idea es que aquí se puedan identificar dónde podemos aplicar estrategias de recuperación de alto valor, dónde las estamos aplicando ya y dónde tenemos oportunidades. Y finalmente, el último de los indicadores clave, que también es un indicador que se utiliza por ejemplo en los indicadores de economía circular de Euskadi, es la productividad material circular que representa pues esa capacidad que tiene una organización, una empresa en separar el beneficio económico del consumo de recursos lineales. Entonces, aquí la palabra lineales es importante porque, por ejemplo, en territorios se habla siempre de disociar el PIB, el Producto Interior Bruto, del consumo de recursos. Aquí se pone el foco en el consumo lineal de recursos. Entonces, se calcula como la facturación entre el total de la masa de entrada lineal. Bueno, la guía, como su nombre indica, no se centra solo en la parte de métrica, sino que lo que busca es la mejora. Plantea una sistemática de siete pasos con un enfoque de mejora continua. El primero es el alcance de fijar los límites. El segundo es la selección de indicadores, un poco en línea con lo que nos marca la norma 59-20. Puede que no todos los indicadores sean relevantes para nuestra organización. Entonces, bueno, hay que identificar cuáles sí y cuáles vamos a poder calcular. Ahí empieza el paso tres, recogida de información, identificación de fuentes de datos, haríamos los cálculos, analizaríamos y interpretaríamos los resultados. Y ahí empieza también la parte de identificar oportunidades que puede ir asociado al establecimiento de objetivos de circularidad y ya implementar en un enfoque de mejora continua con un ciclo. La ISO 59-20 nos va a ayudar en los cinco primeros pasos, porque nos da el marco. CTI 4.0, la metodología, nos va a ayudar sobre todo en la parte de cálculo e indicadores. También nos puede ayudar en el punto cinco. Y finalmente tenemos que buscar formas adicionales para identificar oportunidades e implementar. Y en ese sentido, bueno, pues desde YoVE solemos trabajar con tres metodologías. Resolve, Disrupt y la propia metodología de YoVE que ahora voy a comentar. Resolve es un acrónimo, son las siglas que utiliza la Fundación Ellen MacArthur, que hace una identificación de posibles estrategias de circularidad y que nos puede servir, igual que Disrupt, que en este caso es de Circle Economy, nos pueden servir para hacer una identificación sistemática de oportunidades. Y el caso de YoVE, bueno, pues lo que tenemos es el manual práctico de ecodiseño, pero una economía circular, que realmente está enfocado en producto, pero muchas de estas estrategias, o si queremos trabajar a nivel organización, pues tenemos que trabajar también seguramente a nivel de producto, ¿no? Entonces, bueno, pues el manual práctico de ecodiseño para una economía circular lo presentamos hace aproximadamente tres semanas e incluye siete grupos de estrategias más una estrategia cero relacionada con nuevos modelos de negocio. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, lo primero, para conocer el proceso productivo e identificar oportunidades de circularidad. Lo segundo, para plantear estrategias de circularidad. Lo tercero, y esta está en negrita por algo, es para complementar estrategias de sostenibilidad de la organización. Desde YoVE no recomendaríamos hacer una estrategia únicamente de circularidad. O sea, cuando trabajamos en sostenibilidad ambiental debemos estar enfocados y enfocadas en reducir el impacto ambiental. Entonces, la circularidad es una estrategia adicional y creemos que debería haber en cualquier estrategia de sostenibilidad ambiental una parte de circularidad, pero que es un indicador adicional o un indicador de otros, entre otros indicadores que podemos tener, tales como la huella ambiental o la huella de carbono. Y también nos va a servir para el reporte en el marco de CSRD, en la directiva de reporte de sostenibilidad corporativa. De hecho, si miramos las normas europeas de información sobre sostenibilidad, las NEIS, que son las que tenemos que utilizar para el reporte en CSRD, pues vemos que tenemos la norma 5, que habla de uso de los recursos y economía circular, y nos dice aquí que es lo que tenemos que reportar y vemos muchas cosas que están muy relacionadas con los indicadores que hemos visto antes. Tenemos la parte de durabilidad, tenemos la tasa de uso circular de materiales, minimización de las materias primas primarias, abastecimiento y uso sostenible, habla en este caso de recursos renovables, la gestión de residuos, y bueno, el guaya nos deja cancha libre para otras cuestiones relacionadas con el uso de los recursos o la economía circular. Digamos que si trabajamos con los indicadores que nos marca CTI 4.0, sobre todo con esos indicadores relacionados con los flujos de materiales, vamos a poder dar respuesta a casi toda esta información. Bueno, voy a pasar a la segunda de las guías. Esta es la guía metodológica para la integración de métricas de evaluación de impacto ambiental de organización. El objetivo de esta guía es trasladar este conocimiento que hemos ido generando en los proyectos del Basic Coescience Center sobre cómo se pueden aprovechar las sinergias derivadas de trabajar las métricas ambientales con un enfoque integrado. Se va a centrar en un enfoque de organización y concretamente vamos a estar considerando tres tipos de métricas, huella de carbono, huella ambiental e indicadores de economía circular. ¿Se pueden integrar más? Seguro. Podemos integrar otro tipo de indicadores, desde indicadores asociados a CSRD y a los NEIS o indicadores de GRI, que también aquí hay una relación muy cercana. Podríamos integrar huella hídrica por escasez. Pero nosotros nos hemos centrado en estos tres porque tienen una posibilidad de integración muy sencilla. Partimos de que el desempeño ambiental de una organización debe medirse con un enfoque de cadena de valor. Aquí consideramos el núcleo, digamos que es la parte que controla la organización, pero también los procesos aguas arriba y los procesos aguas abajo. Si hablamos de huella de carbono, podemos hablar de alcance 1, 2 y 3. Si estamos hablando en términos de GHG protocol o en términos de ISO 1464, estamos hablando de emisiones directas e indirectas, pero estamos hablando siempre de lo mismo, de ese núcleo y luego la parte aguas arriba y la parte aguas abajo, que es casi la nomenclatura que se utiliza al hablar de análisis de ciclo de vida y de huella ambiental corporativa. Entonces tenemos la parte de huella de carbono, tanto para producto como para organización. Tenemos la parte de análisis de ciclo de vida o huellas ambientales, tanto para producto como para organización. Y los indicadores de economía circular que los podríamos aplicar tanto para producto como para organización. Vamos a empezar por hablar de la integración de huella de carbono y huella ambiental. Lo que sucede aquí es que la metodología de cálculo de huella de carbono y huella ambiental es prácticamente la misma. Lo que estamos haciendo es multiplicar un dato de actividad. En huella de carbono le vamos a llamar dato de actividad. En huella ambiental corporativa vamos a estar hablando de dato de inventario. Y esto lo vamos a multiplicar por un factor de impacto que nos va a convertir ese dato de actividad kilovatios hora de consumo eléctrico, por ejemplo, a una categoría de impacto ambiental. Si esa categoría de impacto ambiental es cambio climático, pues entonces estaremos hablando de un factor de impacto o factor de caracterización que va en términos de kilos de CO2 equivalente por kilovatio hora. pero como esta categoría de impacto o cambio climático tenemos otras categorías de impacto ya sea acidificación, ya sea eutrofización, ya sea agotamiento de recursos. Entonces, esto es importante entender que el proceso de cálculo es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular todo esto de una forma integrada? Lo único que necesitamos es una matriz. Tenemos que multiplicar por diferentes columnas, por diferentes... el mismo dato de actividad por diferentes factores de caracterización, uno por cada categoría de impacto ambiental. Y es que, de hecho, cuando trabajamos en huella ambiental, la huella de carbono es una de las categorías de impacto ambiental. Aquí tenemos una serie de categorías, de ejemplo, radiaciones ionizantes, uso del agua, uso de recursos, y tenemos la parte de cambio climático con los siete gases de efecto invernadero que se calculan en los inventarios de IPCC a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, si el alcance es el mismo, que debería ser, por mantener la coherencia, si el alcance es el mismo en términos de límites operativos y límites de organización, el inventario que voy a necesitar de datos de actividad es el mismo. Entonces, ese inventario lo tengo que recopilar una vez y lo tengo que multiplicar luego no solo por el factor de emisión en el caso de cambio climático, sino por los factores de caracterización que tenemos en cada una de las categorías de impacto. Hay matices, ¿no? Y es, por ejemplo, la ISO 1464 nos dice, bueno, me tienes que dar los resultados de alcance 1 o de emisiones directas, en este caso, por tipología de gas de efecto invernadero. Tienes que dar los resultados no solo en CO2 equivalentes, sino también en CO2, en metano, en N2O, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tenemos que pensar que cada uno de estos resultados que queremos dar es una columna diferente por la cual tenemos que multiplicar. Y cada una de esas columnas tiene un factor de caracterización específico para ese aspecto ambiental. Y esto lo podemos integrar también con los indicadores de economía circular, porque para calcular los indicadores de economía circular que hemos visto en la presentación anterior, sobre todo estos relacionados con el porcentaje de material circular, lo que necesitamos es ese inventario de entradas y salidas. Que ese inventario de entradas y salidas lo vamos a necesitar para calcular la huella de carbono con alcance 3, lo vamos a necesitar para calcular la huella ambiental corporativa. Lo único que vamos a necesitar aquí es clasificar esas entradas y salidas en función de si son circulares o si no son circulares, con los criterios que he dicho antes, circular todo lo que sea materia prima secundaria o materia prima renovable. Además, si tenemos ese grado de detalle, nos va a permitir utilizar factores de caracterización en el cálculo de la huella de carbono o de la huella ambiental que sean específicos de ese aspecto ambiental circular. El factor de caracterización o el factor de emisión por el que tenemos que multiplicar un acero que proviene de chatarra seguramente es diferente de un factor de emisión asociado a un acero que proceda de hierro virgen. Vamos a ver algunos ejemplos. La guía plantea cuatro ejemplos. El primero es integración de huellas, tanto huella de carbono como huella ambiental con indicadores de economía circular. La guía en este caso presenta tanto el caso de Iberdrola como el caso de EDP que lo tienen todo integrado. No solo eso, sino que tienen integrados otra serie de elementos como indicadores de GRI o otra información que puedan utilizar luego para reportes corporativos. Lo que tenemos aquí es un sistema de gestión de información ambiental. Es decir, el dato de electricidad es único y ese dato lo vamos a multiplicar luego por todos los factores que sean necesarios o lo vamos a utilizar para calcular otra serie de indicadores. Pero siempre sabiendo que tenemos un sistema de información ambiental o de gestión de la información ambiental en el cual el dato de entrada es único. Ahora mismo ambas compañías están esforzándose en mejorar la calidad de la información de sus procesos aguas arriba y esto puede llegar incluso a que tengan que incluir cláusulas en los contratos que obliguen a las empresas suministradoras a suministrar información por ejemplo sobre la circularidad de los productos que Iberdrola y EDP están comprando de forma que eso lo puedan integrar o puedan tener esa información detallada para el cálculo de indicadores de economía circular y puedan afinar también los factores de caracterización que están utilizando para el cálculo de huellas. Y no solo eso podemos hablar también de integración de organización y producto en este caso la guía entra menos en detalle porque se centra sobre todo en la parte de cómo integrar la parte de organización pero podemos trabajar en integrar organización y producto es mucho más sencillo si partimos de información de producto y cómo esto lo podemos integrar en organización y lo voy a contar con un ejemplo este es el ejemplo de Orona que hace equipos de elevación con Orona en el Basic Question Center trabajamos en desarrollar una serie de PDs de productos de sus productos que cubrían el 85% de los productos que producía la organización luego necesitaban calcular la huella de carbono con un enfoque de cadena de valor incluyendo emisiones directas e indirectas es decir incluyendo alcance 1 2 y 3 alcance 1 y 2 ya lo tenían controlado pero es que el alcance 3 el 90% del alcance 3 estaba en la información de estas declaraciones ambientales de producto porque necesitábamos la información de consumo de materiales ya teníamos ese consumo de materiales en las declaraciones ambientales de producto y de hecho es que casi se podía generar un factor de caracterización específico que diga este ascensor en términos de tonalidades equivalentes pues me invento 50 tonalidades equivalentes este modelo de ascensor y ahora solo tengo que multiplicar por el número de ascensores que tengo para la parte de consumo de materiales pero también podríamos sacar unos factores de caracterización específicos asociados a la logística aguas arriba y aguas abajo esto es el transporte de materias primas o el transporte de producto terminado la fase de uso que es especialmente relevante en este caso incluyendo mantenimiento es decir todo el consumo eléctrico de ese aparato de elevación eso lo teníamos calculado en la declaración ambiental de producto simplemente era trasladarlo o multiplicarlo por el número de productos que teníamos en la organización y la fase de fin de vida del producto es decir que pasa cuando cuando ese ascensor se convierte ya en un residuo y vicina ese estado trabajó de una forma similar en este caso también partía de declaraciones ambientales de todos sus productos hacen cadenas de fondeo y utilizando la información que tenían en estas declaraciones ambientales de producto pues pudieron calcular de una forma mucho más sencilla la huella de carbono con alcance 3 y aquí no se quedaron solo en la parte de huella de carbono sino que llegaron hasta la huella ambiental de organización todo ello integrado en una misma herramienta y posteriormente además vicina ese estado llegó a integrar indicadores de economía circular en sus procesos de cálculo la diferencia es semántica solo factor de emisión se utiliza es la nomenclatura que se utiliza normalmente en términos de huella de carbono factor de caracterización digamos que puede ser un factor de emisión si hablamos de huella de carbono pero un factor de caracterización también puede ser para calcular una categoría de impacto ambiental diferente ya sea agotamiento de recursos ya sea acidificación ya sea eutropización digamos que factor de caracterización puede tener un sentido más amplio mientras que factor de emisión se limita normalmente a hablar de la parte de huella de carbono Muy bien es que ricas con Íñigo Bueno pues para dar un poco de respiro a Íñigo que nos ha presentado las dos primeras guías voy a intentar yo de forma breve explicar la tercera de las guías relacionada con los objetivos de descarbonización basados en la ciencia esta guía tiene como objetivo servir de apoyo para definir y establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto en verdadero como parte de la estrategia de descarbonización de una organización se trata de una guía sencilla que presenta brevemente las iniciativas más reconocidas para la acción climática y se detiene la iniciativa de objetivos basados en la ciencia desarrollando con un poquito de mayor profundidad en que consiste los pasos y métodos existentes para establecer estos objetivos así como los requisitos que la iniciativa requiere para la adhesión de las organizaciones además incorpora un capítulo final en el que se responde a algunas dudas frecuentes como cuál es el coste de la validación cómo actuar frente a cambios o cómo escoger el año base entre otras cosas y como sabéis en el acuerdo de París se acordó disminuir las emisiones de modo que la temperatura global no subiera por encima de los 2 grados a finales de siglo y hacer esfuerzos para que esta no esté dividida de 1,5 grados de 3 grados la realidad la realidad actual es que lejos de reducirse estas emisiones siguen incrementándose con un escenario muy probable de una subida de temperatura por encima de los 3,2 grados a final de siglo y sin embargo la ciencia reitera que debemos reducir colectivamente a la mitad las emisiones mundiales para 2030 y llegar a cero antes del 50 alineado con todos estos objetivos la Comisión Europea aprobó el pacto verde con el compromiso claro de conseguir la neutralidad climática en el 50 y reducir las emisiones netas en el 2030 un 55% de la misma forma estos objetivos se trasladan mediante la ley 721 que propone para el 2030 un 23% de reducción de total de emisiones un 42% de penetración de renovables en el consumo final y casi un 40% de reducción del consumo de energía primaria en Euskadi es la ley 1 de 2024 recientemente aprobada la que transpone este objetivo de neutralidad para el 2050 y además incorpora también la necesidad de realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar dicha neutralidad 5 años antes así como un objetivo intermedio de reducción de emisiones del 33% respecto al 90 además de forma similar al Estado esta ley establece un registro a fin de que consten públicamente los compromisos de las entidades públicas y privadas en relación con esta materia este registro será obligatorio para una serie de actividades que se determinan reglamentariamente y voluntariamente y voluntario para el resto las organizaciones nos han quedado atrás en toda esta línea de trabajo relacionada con la descarbonización fundamentalmente sector privado y dirigido por las entidades financieras en los últimos años han surgido diversas campañas generalmente a nivel global para movilizar a todos los agentes a que establezcan compromisos concretos y ambiciosos y conseguir así los objetivos de emisión de retas cero para mitad de sí en general todas estas iniciativas están basadas en promover acciones climáticas ambiciosas y alineadas con los objetivos globales promueven la comunicación y divulgación de los esfuerzos y de los resultados y suelen estar relacionadas entre sí para que sean robustas generen confianza en los mercados y se alejen del greenwashing están respaldadas por organizaciones referentes sin ánimo de lucro la información aportada debe ser verificada además de fomentar la colaboración el intercambio de experiencias y las mejores prácticas en algunos casos como en el caso del CDP además evalúan la ambición y el comportamiento de las organizaciones adheridas y publican anualmente un ranking de mejores empresas aunque muchas empresas se han unido a estas iniciativas y los resultados siguen evidenciando que es necesario hacer más hacerlo más rápido y de acuerdo a lo marcado por la última evidencia científica en este contexto es en el que se definen los objetivos basados en la ciencia constituyen metas medibles alineadas con la mejor evidencia científica y pueden abarcar distintos aspectos de la operación de una empresa como la ciencia energética la adopción de tecnologías más limpias pero también la gestión de la cadena de suministro y otros enfoques para reducir la huella de carbono es decir incorporan reducciones de alcance 1, 2 y 3 la iniciativa la iniciativa SBTI está impulsada por Carbon Disclosure Project el Pacto Mundial de las Naciones Unidas el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza esta iniciativa define y promueve mejores prácticas en el establecimiento de los objetivos basados en la ciencia ofrece metodologías recursos y orientación evalúa y aprueba los objetivos que las organizaciones plantean centrándose en acelerar la acción climática corporativa fue creada en 2015 y hasta el 2021 de las más de 220 empresas con objetivos aprobados solo unas pocas serán consistentes con limitar el calentamiento a 1,5 grados que define la ciencia en 2021 lanzó el estándar NET0 el primer barco de verificación para los objetivos corporativos de cero emisiones netas aportando conciencia sobre la alineación con la ciencia de la acción climática a corto y largo plazo de las organizaciones líderes en este caso la mejor práctica es que las empresas adopten planes de transición que cubran emisiones de 81,23 con hitos a corto plazo garantizan una gobernanza eficaz a nivel del consejo de administración y además vinculen la remuneración de los objetivos a los hitos adoptados por las empresas actualmente los objetivos alineados con 1,5 grados son la opción más común a nivel mundial hay más de 8.800 organizaciones adheridas más de la mitad de ellas con objetivos ya validados el top 8 lo conforman Reino Unido Estados Unidos Japón Alemania Francia y Suecia que nos puede parecer normal pero seguidos muy de cerca por China e India lo que acentúa la relevancia de este compromiso para todas las organizaciones en Euskadi son 19 organizaciones mayoritariamente con objetivos aprobados y suponen aproximadamente el 15% del total de las organizaciones adheridas en el Estado para unirse a esta iniciativa las empresas deben seguir un sistema de 5 pasos completar un formulario de compromiso indicando que se comprometen a establecer objetivos con base científica las empresas firman la carta de compromiso e inmediatamente son reconocidas como comprometido en la web de la iniciativa así como en las de sus asociaciones las organizaciones asociadas el segundo paso consiste en establecer los objetivos en línea con los criterios y metodologías de la iniciativa este proceso pasa por la identificación de las fontes materiales de emisión la contabilización de gases de efecto invernadero la identificación de las áreas y la rapidez con la que reducir dichas emisiones se dispone las empresas disponen de 24 meses para desarrollar y anunciar el objetivo a partir de aquí el objetivo propuesto se somete a revisión se debe cumplimentar un formulario aportando el inventario de emisiones y otras cuestiones para que puedan ser validados en caso de no superar la validación desde la iniciativa se envían recomendaciones para que la empresa pueda ajustar su objetivo y pueda volverlo a someter a la revisión una vez que es aprobada se envía a la empresa una carta de decisión final y un reporte con retroalimentación el siguiente paso es la comunicación la empresa tiene 6 meses para comunicar y divulgar su objetivo que además también se publica a través de la página web de la iniciativa y del resto de organizaciones el último paso ya es el reporte las empresas deben reportar anualmente el progreso de sus metas las organizaciones con mayor ambición disponen además de una guía para establecer objetivos de emisión de trastero con criterios y recomendaciones a seguir alcanzar este objetivo supone reducir las emisiones con alcance 1 y 2 y 3 a 0 o a un nivel muy residual y neutralizar permanentemente cualquier emisión residual las pymes tienen la opción de fijar objetivos utilizando el estándar corporativo net zero o una ruta sintética la guía que hemos editado repasa los criterios a cumplir a la hora de plantear cada uno de los pasos así como el alcance detallado y recoge algunos de los materiales de apoyo como guías y metodologías sectoriales específicas que contienen información tales como el contexto de la iniciativa los métodos aplicables al sector los escenarios de emisiones el presupuesto de carbono criterios recomendaciones además de la herramienta excel para establecer objetivos previo a establecer un objetivo basado en la ciencia es necesario identificar las emisiones de la empresa de acuerdo al GHG protocol con alcances 1, 2 y 3 reducir el alcance 3 es fundamental para alinear los objetivos de todos los actores y reducir las emisiones al ritmo y escala necesarios la metodología define objetivos a corte y medio plazo y objetivos necesarios para su consecución para facilitar el cálculo del objetivo pone a disposición de las organizaciones vías sectoriales que indican el camino para establecer el objetivo pero no muestran cómo la empresa puede cumplirlo antes de establecer un objetivo basado en la ciencia es necesario conocer tres elementos fundamentales el presupuesto de carbono que es la cantidad que puede emitirse manteniendo el calentamiento global a 1,5 grados como máximo el escenario de emisiones es decir la magnitud y el tiempo necesario para la reducción de estas emisiones y el enfoque de distribución es decir cómo se distribuye el presupuesto de carbono entre todas las empresas de forma individual para plantear la distribución existen diversos métodos en función de a qué alcance corresponden en el caso del alcance 1 y 2 disponemos de tres alternativas la contracción absoluta aplicable a todos los sectores excepto energía de petróleo y gas basado en los presupuestos de carbono del IPCC supone una tasa igual de reducción lineal anual el enfoque de descarbonización sectorial está basado en los presupuestos de carbono de la agencia internacional de la energía y se trata de un método propio del SBTI el cual deberá calcularse con su herramienta específica además hay otras alternativas como objetivos basados en la adquisición de energía renovable para la reducción de emisiones de alcance 2 siempre que se cumpla un 80% de consumo a partir de la energía renovable en el 2025 y un 100% para el 2030 y de forma similar para los objetivos de alcance 3 objetivos absolutos y en este caso se incorporan objetivos de intensidad física y económica o de involucramiento de proveedores o clientes los objetivos de intensidad física hacen referencia a la reducción relativa a una unidad física por ejemplo kilo de producto y los objetivos de intensidad económica por unidad monetaria las métricas de intensidad son más aptas para los sectores que fabrican un producto uniforme por ejemplo acero o cemento y las económicas por ejemplo tonelada de G por unidad de valor agregado para sectores cuyos productos varían y son difíciles de comparar un ejemplo sería sectores minoristas o la fabricación de productos químicos finalmente las empresas tienen la opción de enfocarse en las categorías de mayor impacto en la cadena de suministro estableciendo objetivos de involucramiento de cadenas proveedoras o clientes en general se recomienda que las empresas expresen sus objetivos en términos de objetivos de intensidad y absolutos para el caso de las pymes se ofrece una ruta simplificada se omite el compromiso y disponen de una tarifa reducida la reducción de emisiones de alcance 1 y 2 es obligatoria y se anima a establecer objetivos de alcance 3 para finalizar recordar que antes de plantear un objetivo de reducción es necesario medir y las organizaciones vascas disponen de la herramienta 3C y los módulos formativos que a través de diferentes sesiones permiten calcular las emisiones con enfoque ciclo de vida es decir alcances 1, 2 y 3 una de las sesiones de estos ciclos formativos es específica para establecer objetivos de descarbonización basados en la ciencia en la que se utiliza una herramienta de contracción absoluta el objeto de esta formación es que las empresas puedan plantearse objetivos de reducción alineados no está enfocada a que las empresas se adhieran a la iniciativa la primera ronda de estos talleres ya se ha realizado pero se volverán a repetir a partir de septiembre y en breve publicaremos las fechas que quedarán abiertas para la inscripción además estamos desarrollando una herramienta para el capo de materialidad de las emisiones y una herramienta para el screening de emisiones de alcance 3 que esperamos publicar también a la vuelta de verano por último recuerdo la disponibilidad de diferentes líneas de subvención para financiar la inversión en equipos que supongan reducciones de emisiones incluso el establecimiento de objetivos alineados con la ciencia dentro de la línea PIB circular para proyectos en los que participen varias pymes lideradas por un agente internet y por mi parte esto es todo bueno va a avisar de agustia orduan millas que suenden bura gaitik y el cúsico a la urren guan onda es que ricasco agur agur que ricasco que ricasco Gracias.